Con el panorama actual donde siete departamentos del país se encuentran en emergencia agropecuaria, entre ellos Florida, Canelones, Cerro Largo, 33, Rocha, La Valleja y Maldonado, las lluvias demorarán algunos días en llegar. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología, las elevadas temperaturas tienen que ver con un bloqueo atmosférico, ya que la presencia de vientos provenientes del norte provoca una reacción de aire cálido y húmedo. Mario Videgain, director de climatología del Inumet, dijo al espectador que existe una situación inusual que se está desarrollando desde hace dos meses. Dijo que este fenómeno también está afectando el sur de Brasil y además está relacionado con el calentamiento que se observa de las temperaturas del Océano Atlántico Sur. Según Videgain, la buena noticia es que durante el fin de semana se producirán lluvias en todo el país de entre 20 y 30 milímetros. Luego de las precipitaciones se dará un fuerte descenso de las temperaturas. Por su parte, desde Metzul toman este fenómeno como absolutamente normal y plantean que se da casi todos los años. El meteorólogo Alexander Aguiar, director de comunicaciones de la empresa, dijo al espectador que este fenómeno se debe a la presencia de una masa de aire cálido en el centro de América del Sur. Desde Metzul también pronostican importantes lluvias para el próximo viernes y para todo el país. Por otro lado, Aguiar advirtió que durante el invierno y la primavera va a llover por encima de los promedios históricos, por lo que Uruguay podría pasar de una sequía a importantes inundaciones en la segunda mitad del año.